Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darle play a este video. El día de hoy nos vamos a estar haciendo un maquillaje para este 14 de febrero para que tengamos una cena romántica o vayamos a cenar con nuestra parejita, con nuestros amigos. Bueno, si es que hay algunos restaurantes abiertos, ¿verdad? Porque pues ahorita como está todo esto, pues no todos los restaurantes están abiertos y no todos te dejan comer ahí. Pero de igual manera, si te quieres sentir bonita, si te quieres lucir un maquillaje súper bonito para ese día especial, pues el día de hoy les voy a mostrar un maquillaje para más que nada para el 14 de febrero con tonos rositas, que de hecho me puse hasta una blusa rosita. Pero bueno, vamos a comenzar con este maquillaje. Y lo primero que voy a hacer, chicas, es proponerme este producto que es de la marca de Pixi. Es como quien dice un bálsamo, pero es súper hidratante y si notan que está dejando rojo es porque trae unos pétalos, unos pétalos que se derriten o se disuelven en tu piel. Entonces tengo que darle como un pequeño masajito para aplicarlo y lo voy a llevar ahora sí en todo mi rostro, chicas. Es súper hidratante, literal, es como tipo agua y me gusta porque te humecta muy, muy bien la piel. Ya después de ponerme mi producto para humectar mi piel, vamos a empezar a dejar que se absorba un poco el producto y vamos a pasar con la base de maquillaje, chicas, que en esta ocasión voy a estar utilizando la nueva base de Urban Decay. Vean, aquí la tengo. No la he utilizado porque pues no me había maquillado estos días, pero la verdad que tengo muchas ganas de utilizarla y supuestamente es una base de maquillaje que te va a dar mucha hidratación y te va a dejar un glow súper natural. El tono que ellos me enviaron fue el tono número 40, es el Light Medium. La verdad no sé si me vaya a quedar bien a mi tonalidad de piel. Vean, el empaque está súper bonito. Me gusta mucho este tipo de empaque, chicas, porque al momento de que se está acabando el producto, lo puedes bajar fácilmente que a comparación de las otras bases que son de vidrio, aunque sí son muy bonitas, pero no puedes como que sacar todo el producto que se queda abajo, ¿verdad? Entonces, chicas, voy a pasar a aplicarme esta base de maquillaje que ojalá y me quede a mi tono de piel. ¿Cómo la ven ustedes? Voy a difuminarla con esta brochita de la marca DLA Colors. Creo que la tonalidad sí se está viendo bien, ¿no? O ustedes qué piensan, ¿cómo lo ven? Díganme. Díganme la verdad. ¿Cómo ven esta tonalidad? Creo que sí, pero ¿saben qué estoy viendo? La base de maquillaje es de una cobertura de baja a media, porque todavía noto mis imperfecciones de este lado, lo que son manchitas o pequitas del sol, también unos lunares que tengo de este lado. Esta base de maquillaje dice que te va a durar 24 horas con esa hidratación y también con un glow súper jugosito, que se vea la piel bonita, radiante. Y dice que es de cobertura media, chicas. Y es una base muy ligera que te va a dejar como una frescura en tu piel. Y la verdad que de este lado, ya que me la difuminé, sí siento como si estuviera fresco. Se siente muy bien, de hecho. Pero, este... No sé, siento que tiene un subtono naranja esta base de maquillaje. Bueno, no la base, el tono que me enviaron, siento que tiene un subtono naranja. Y de hecho, viéndolo bien aquí en el empaque, sí se ve un poquito naranjita, ¿no? De hecho, la base de maquillaje, chicas, sí es muy, muy ligerita. Se siente súper bien, pero tampoco se siente como de esas bases que son literal agua. Se siente todavía cremosa, pero ligera. No sé si me voy a entender, pero espero que sí me entiendan. Pero, la verdad, sí se ve muy bien la base de maquillaje. Siento que para el día a día estaría súper bien. Pero, lo que sí, el tono, siento yo que sí me está dejando un efecto un poquito media naranjita en la piel. Pero, no sé. Ahorita ya con un corrector, un polvo, pues ya podemos arreglar esa situación, ¿no? Voy a tomar un poquito más para ponerlo en mi frente. Chicas, así es como se ve la base de maquillaje hasta ahorita. Sí se ve bien la base de maquillaje. De hecho, se ve muy bonita en la piel. Si te gustan las bases de maquillaje ligeras, que se vean bonitas, hidratadas, que te deje un efecto súper hidratada a la piel, un glow muy bonito, pues literal sí te la voy a tener que recomendar. Porque, la verdad, que esos efectos sí te los dejo. Bueno, quería irme con un corrector no tan pesado. Y voy a estar utilizando este de la marca de Too Faced, el Born This Way. Aunque yo sé que para muchas personas sí es un corrector muy pesadito. Pero, la verdad, a mí me encanta bastante. Siento que es ligero. Y tiene muy buena cobertura. Entonces, voy a aplicar un poco debajo de mis ojos para cubrir cualquier ojeras que tengamos. Levantar un poco más la mirada, que entre más luz a nuestro rostro. También voy a llevar en el arco de cupido. Ahora, chicas, con esta brochita me voy a asegurar de difuminar muy bien este corrector a golpecitos. Y como pueden ver, lo estoy llevando sobre la parte externa. Ya lo que me vaya quedando lo voy a ir metiendo sobre mi párpado móvil. Bueno, ya una vez ya difuminado el corrector, ahora sí voy a pasar a sellar. Y voy a estar utilizando el polvo Clean Fresh de Covergirl. Que, la verdad, me encanta bastante este polvito. Entonces, con este voy a empezar a sellar primero debajo de mis ojos. Donde apliqué el corrector que quede súper bien selladito. Y ya después de ahí voy a pasar con una brocha grande para sellar todo el rostro completo. Bueno, con el rubor todavía no voy a pasar. Sino que voy a pasar primero con el bronceador. El rubor lo voy a estar dejando hasta el último. Porque, este, quiero utilizar los nuevos productos de la colección de Colourpop. Así que, primero voy a aplicar el bronceador. Y voy a tomar una brocha así para difuminar pequeña. Y con esta voy a empezar a perfilar mi nariz. Ok, voy a dejar mi rostro así. Ya lo voy a estar terminando ya que termine los ojos. Así que, vamos a pasar con los ojos, chicas. Y voy a estar utilizando los productos de la nueva colección de Colourpop. Que se llama Sweet... déjame ver. Sweet as Cotton Candy. Y, la verdad que, chicas, está súper bonita esta colección. Sobre todo, el color tan bonito que tiene. Es de ese light pink. Ese rosita súper bajito que me encanta. Entonces, aquí dentro, pues, bueno, acá viene el folletito. Ya se los mostré yo por Instagram. Pero, bueno, aquí tengo todos los productos. Y son los que voy a estar utilizando para este maquillaje. Que, de hecho, muero por utilizar la paleta. Vean qué preciosa está el empaque. Como siempre, Colourpop y sus colecciones están bonitas. Vean, esta es la paletita. Y todos los tonos, chicas, son tonos rosas. Vean qué preciosa. Está súper, súper bonita. Así que, vamos a comenzar por preparar nuestro párpado móvil. Voy a poner un poquito de corrector. Voy a estar utilizando este de la marca de Milani. Entonces, lo voy a llevar en todo mi párpado móvil. Después, lo voy a difuminar con esta brochita de Ofra. Sobre todo el párpado. Esta va a ser mi prebase de sombras. Así que, a golpecitos, empiezo a difuminarlo. Vamos a pasar por el primer color de transición. Y me voy a ir por este tono. Voy a empezar a poner este color sobre toda nuestra cuenca de nuestro ojo. Y en movimientos circulares la voy a ir aplicando. Y depositando donde la quiero llevar. Voy a ir trabajando también estas sombras sobre nuestra parte externa. Ya que quiero que este maquillaje sea un poco ahumado sobre la UV externa. Entonces, por esta razón, también me voy a enfocar en llevar la sombra hasta acá. Ya con mi primer sombra de transición, lo vamos a pasar con el siguiente color. Que se llama Pillow Mint. Y con la misma brochita, chicas, lo voy a tomar. Quito exceso y voy a aplicarlo de igual manera. ¡Wow! ¡Qué bonito rosa! Este me quita más exceso. Está súper bonito este rosita. ¡Me encantó! Y tiene un rosa fuchsia también, chicas, que se llama Bon Bon. Entonces, creo que también lo vamos a estar utilizando. Pero vean qué precioso este color. ¡Wow! ¡Me encanta! Entonces, como pueden ver, lo estoy enfocando muy, muy bien donde parte el párpado móvil y se hunde con el huesito de nuestra ceja. Ahí es donde lo estoy aplicando. Y lo empiezo a difuminar muy, muy bien. Vean qué preciosa esta combinación de colores. De entre un rosita bajito y un rosa más fuerte. Se ve súper, súper bonito. Ahora, nos vamos a ir por el tono Bon Bon, que como les digo, es un tono fuchsia. ¡Wow! Quedó súper marcada en la brochita. Voy a quitar exceso. Lo que voy a hacer es ponerlo sobre toda la UV externa, chicas. Voy a ir depositándole y vean qué precioso el color. Se ve muy, muy bonito. Entonces, a golpecitos la voy a ir aplicando y ya después la voy a difuminar. Vean, chicas, qué hermoso se ve este fuchsia. Me encanta cómo se ve. Se ve súper bonito. Ahora, vamos a pasar con una sombrita satinada. También trae una sombra de glitter prensado, pero eso lo voy a estar utilizando después. Así que con una sombrita satinada, que creo que nos vamos a ir por el tono Karan Cloud, esa la voy a tomar con el dedo. Vean qué hermoso. Y lo voy a poner así a golpecitos sobre todo el párpado móvil. Vean qué precioso color, chicas. Está tan bonito. ¡Wow! Está súper divino. Me encantó. A golpecitos voy a tratar de difuminar las orillitas. Bueno, chicas, en la colección vienen dos lápices delineadores y son estos los tonos que vienen. Es en un tono rosa fuchsia y un tono más bajito. Y, pues, para este maquillaje, chicas, voy a estar utilizando el rosa fuchsia, pues, para tener más rosa en los ojos. Entonces, lo voy a llevar en toda la línea de agua. Vean, están súper cremositos. Y vean qué pigmentado está el color fuchsia. Ahora voy a pasar con una brochita y me voy a ir por el tono que se llama... Bueno, el Pilo Mint. Es el color rosa. El segundo tono que pusimos. Y lo voy a llevar sobre mis pestañas inferiores. Ok, chicas. Yo así lo voy a dejar a esa intensidad. Ya depende si tú lo quieres hacer más intenso, la parte de abajo o la parte externa. Ahora, como les dije que tenía una sombrita de glitter prensado. Entonces, voy a estar utilizando esa. Esa, chicas, la voy a poner aquí, muy pegadito sobre como que el lagrimal y yendo sobre la línea de agua. Bueno, chicas, puse máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y un poquito en las superiores para pasar con la pestaña postiza. Y voy a estar utilizando estas pestañas de mi colección o mi línea de pestañas. Que, vean, están súper bonitas. Están súper, súper bonitas. Estas hacen el estilo Lovely. Y vean qué preciosas están. Vean, chicas, las pestañas se ven súper bonitas. Son de corto a largo. Y lo que me encanta de este estilo es de que son como que por porciones. O sea, tiene una porción y luego un espacio con unos cuantos cabellitos y luego otra porción. Y, no sé, siento que le deja un efecto súper padre a los ojos. Y, pues, bueno, me encanta cómo se ven. Ahora voy a pasar a los labios. En esta colección, chicas, vienen tres glosses. Y que, de hecho, los tonos de los glosses son súper bonitos. Vean, están muy, muy bonitos. Pero también vienen unos lipsticks. Que son como unos labiales en forma de, como de crayón. Ok, vean, están súper bonitos. El empaque, como les digo, es preciosísimo. Vienen tres tonos, chicas. Como les digo, viene uno bajito, uno más como rojito. Y este otro, que es en un tono más rosita. Vean, esos son los tres tonos que vienen. Pero yo creo que voy a estar utilizando este que se llama Dream Cycle. No, Dream Cycle. Así se llama. Ok, vean, el tono está súper bonito. Entonces, voy a estar utilizando este. Bueno, vienen también dos rubores. Vean qué precioso el empaque. Vienen dos rubores que también están súper, súper bonitos. Y déjenme se los muestro los dos. Pero la verdad, el labial me encantó. El color es muy, muy bonito. Yo no soy muy amante de los tonos de labios rosados. Pero este me gustó bastante. Se ve súper bonito. Ahora, este es el primer tono de rubor. Vean qué precioso. Tiene unos destellos. Y este es el otro, que es un poquito más rosa. También tiene unos destellos. Pero este, chicas, es más como tono duraznito. Que es el que se llama Truffle Shuffle. Y el otro se llama Take the Cake. Entonces, creo que voy a estar utilizando este. Voy a utilizarlo con la misma brochita que apliqué el bronceador. Súper lindo. Vamos a pasar, chicas, con la paleta de iluminador. Que está súper bonita. Bueno, este es el empaque. Y vean esta cosita. Tan preciosa. Está súper divino. Vean este iluminador, chicas. A ver si la cámara capta la belleza de este iluminador. O sea, es un iluminador sutil. Muy bonito. Lo puedes ir trabajando. Y vean qué precioso. Está súper bonito. Y pues bueno, mis hermosas. Ya veamos el resultado final de este maquillaje. La verdad, me encantó muchísimo. Siento que es un maquillaje muy, muy tierno. Muy delicado. Muy bonito. Con esos colores tan bonitos. La verdad que me encantó. La verdad, estoy obsesionada como se ven mis ojos. Siento que este tono rosita como que le favorece a mis ojos. Pero no sé. Bueno, mis hermosas. Ustedes tienen la opción de cambiarle lo que ustedes prefieran. Como a ustedes les guste. Si lo quieren más dramático. O más como que más natural. Ya ustedes tienen la opción de cambiarle. Yo solamente vengo a compartirles a ustedes ideas. Opciones de maquillajes. Para que ustedes lo puedan recrear. O puedan inspirarse. Y pues bueno, mis hermosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden dejarme sus deditos arriba. Sus comentarios en la parte de abajo. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Mua. 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 Gracias.